¡Va a pagar! ¡No me mire, va a pagar! ¿Sí o no? ¿Sí o no que estuvo más relajado ahora? ¿Está más relajado que la crees? Por mi su gente. ¡Pero todos salí a formar! ¡Tres tiempos! Quiero la mayor solemnidad posible en esta ceremonia. Sin interruptor. Es una ceremonia externa muy importante para ustedes. Obviamente que para mí también. Y vamos regulando los tiempos, ya les dije. Formar significa formar. Doble compressor a la izquierda. Bien, muchachos. Nos hemos reunido esta tarde en este patio de honor para esta breve ceremonia donde queda reflejado en nuestras mentes, en nuestros corazones el paso de dos meses en esta base. Y al decir que queda reflejado en sus corazones, en su mente también va a quedar reflejado, ¿cierto? En esos uniformes que llevan. Y van a llevar con orgullo. Y la guía, una piocha en reconocimiento a estos dos meses quizás de sacrificio para algunos de felicidad para otros pero todo con un solo objetivo conseguir el tan ansiado honor. Bravo. Firme mi instructor. Pestán. Firme mi instructor. Al frente. Acompáñenme. Vista al frente. Un paso al frente. Le hago entrega esta piocha donde queda reflejado estos dos meses de estadía en esta base. Sientas orgulloso de llegarla. Cualquiera no es merecedor de esto. Solamente los que han alcanzado y han logrado estar en este tiempo en esta base. Por supuesto. Gracias mi instructor. Recluta Dinamarca. Firo mi instructor. Un paso al frente. Le hago entrega esta piocha a Dinamarca en reconocimiento a su estadía en esta base. Mientras tenga este uniforme usted la va a llevar orgulloso. Absolutamente. Y con hidalguía. Recluta Gutiérrez. Firme mi instructor. Un paso al frente. Le hago entrega esta piocha también en reconocimiento a su estadía en esta base. Quizás usted ha sido una de las pocas personas que la ha tomado con mucha felicidad. ¿Verdad? Toda la vida la tomo con felicidad mi instructor. Ojalá que siempre sea así. Ojalá. Hay cosas que también que hay que tomar muy en serio. Usted me ha enseñado muy bien eso. Pero que siempre lo atesore y lo lleve aquí adentro. ¿Claro? Sí, mi instructor. Un paso al frente. Álvarez. Firo mi instructor. Bien, me recluta Álvarez. Un paso más. En este largo entrenamiento. ¿Cómo se siente? Bien, mi instructor. ¿Orgulloso? Sí, mi instructor. No se olvide nunca usted que Álvarez hay uno solo, ¿verdad? Sí, mi instructor. Por lo tanto, significa que usted va a llevar esta piocha por el tiempo que dura se estaría aquí en la base con un buen recluta pelotón. Sí, mi instructor. ¿Está claro? Sí, mi instructor. Bien, recluta Huerta. En mérito al tiempo que lleva en esta base usted va a llevar con mucho orgullo esta piocha hasta el último día de su estadía acá. Llega con orgullo, creela como algo que está muy cerca de su corazón. Gracias, mi instructor. Te felicito. Gracias, mi instructor. ¿Usted? Porque tuvo una salida de su base no merece lo de esta piocha todo ahí. Recluta Marengo. Quiero mi instructor. Llega con mucho orgullo y respeto a esta piocha mientras tiene esta base. ¿De acuerdo? Sí, mi instructor. Esto es en mérito al tiempo que ha estado acá a su esfuerzo a su perseverancia y a las ganas de estar acá. Yo la siempre consigo. Llega con mucho orgullo porque la tiene cerca de su corazón. Sí, mi instructor. Y eso es muy importante para usted como mujer y como recluta de pelotón. También le quiero felicitar por el coraje que ha tenido de estar todo este tiempo acá. Gracias, mi instructor. Me recluta Vergara. Fíjeme, mi instructor. Se ganó esta piocha usted también. Con sacrificio, con empuje, con empeño. Y con esas ganas que le pone usted en todo momento a hacer las cosas. Eso habla muy bien de usted. Muy bien de usted. Se la ganó. Gracias, mi instructor. No solamente por estar los dos meses acá y no por ser usted, Vergara. ¿Está claro? Sí, mi instructor. Mi recluta panadés. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿A dónde ha llegado usted? La felicito. Gracias, mi instructor. La felicito. Muchas mujeres quisieran estar en su lugar y en el lugar que están sus compañeras. Eso habla muy bien de usted. Principalmente de usted, la mujer. Llega siempre consigo mientras esté aquí en esta base. Siempre va a estar pegada al lado de su corazón porque este es un sentimiento muy grande. Sí, mi instructor. Usted me entiende más que nadie por qué. ¿Verdad? Sí, mi instructor. Bueno, déjalo la bandeja. Y se van a la fila. Bien, pero estamos firmes. Bien, pero estamos firmes. No hay ceremonia, sino un buen desfile. Vamos a desfilar y nos vamos a ir a la barraca. Firmen, vista al frente. Terminar, habla de... ¡Roy! Queda en descanso. Yo sé que algunos están emocionados, les saltó demasiado el corazón y están en todo su derecho de sentir esa emoción. Yo también estoy emocionado y no soy de fierro. Los felicito. Dos meses, cualquiera nos soporta en esta base. Entrenamiento duro y la vida también ha sido un poco dura para algunos. Por lo tanto, reitero mis felicitaciones a todos los que recibieron su piocha y también felicito a los que no la tienen. Ya va a llegar el momento en que tengan una piocha o una medalla. Sientanse orgullosos de ustedes mismos, muchachos. Cuando yo les digo que son los mejores, en este minuto, para muchos, son los mejores. Y van a quedar, obviamente, los mejores. ¿Tienen alguna duda de que son los mejores? ¡No, doctor! Bien, muchachos. Van a pasar a cenar en orden. Si quieren, arranchan en esta condición con su tenida. Bien. Sí. ¿Gutiero, está emocionado usted? Mucho, mi instructor. Orgulloso, pero hasta el último bueno en mi cuerpo. ¿Usted estaba convencido de llegar tan lejos, hijo? Nunca, mi instructor. Jamás. Estas emociones que usted está sintiendo, muchos de nosotros quizás las hemos sentido en otras oportunidades. Y es bueno que las sientan. Estoy transmitiendo algo que yo viví muchos años atrás. ¿Muerta? ¿Qué me dice usted? ¿Está contento? ¿Emocionado? Muy emocionado, mi instructor. Aquí los hombres duro también se emocionan. Matulí. ¿O no? Sí, instructor. ¡Firmes! Pasará a rancho. En lo indicado, proceder. ¡Para todo!